No sabía que tu mamá era una teibolera, ¿eh? Sí, lo sabe, lo hace bien. Lo hace muy bien. Es un buen espacio, la neta. Este es el único cuartito que me queda. Ah, pero lo tienes que limpiar tú porque está un poquito desordenado. Además, hay unas cajas. Las tienes que revisar y si algo te sirve, pues te lo quedas. No importa. La renta se paga por adelantado. Es un mes de renta y un mes de depósito. ¿Lo tienes? Sí, sí, claro, claro. A ver. Aquí tiene. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Bárbara. Bueno, Bárbara, pues aquí vas a estar. Hace rato que no abrí esta puerta. Aquí tienes la llave. Oiga, huele mucho a humedad. Ay, mi hija, no seas delicadita. Con lo que vas a pagar de renta, ¿qué esperabas? ¿Un palacio? No, no, claro que no. Solo era un comentario. Ya lo arreglo. Ah, y de una vez te aviso. Está prohibido meter hombres. ¿Por qué me lo dice? A ver. Ven, Romito. Déjame pasar a mí primero. A ver. Ay, mi amor. No te apures, Romito. Te aseguro que vamos a estar muy bien. Ahorita tú ves todo esto así. Pero te aseguro que voy a limpiar. Y voy a poner todo muy bonito para que vivamos aquí. Mira, siéntate ahí tantito y juega con tu carrito en lo que yo ordeno aquí. Ay, quédate. ¿Qué? Ajá. Ok. Vamos por aquí. Romeo, ¿me pasas ese recogedor, mi amor, por favor? Gracias. ¿Qué es esto? He estado tan alejada de ti, madre mía. Sé que no he sido buena. He estado muy lejos del bien. Pero este niño no tiene la culpa de mis pecados. Y de los pecados de sus padres. Madre mía, te pido que me ayudes a sacar adelante a Romeo. Que pueda ponerlo a salvo. Santa María, madre de Dios. Fue nada por nosotros, somos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre mía, madre de Dios. 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 Romeito, ¿de dónde la sacaste? Romeito, ¿de dónde la sacaste? weekenddad Madre mía, padre. 같습니다 Madre mía, un papá y el padre. Madre mía, madre mía. Mamégena, madre mía. ¿Cómo sobrevivió aquí? Madre mía, madre mía. Tengo que alimentar a Romeo y esto es lo único que sé hacer. ¿Cómo está la mamá más hermosa del mundo, eh? ¡Me asustaste, Romeo! ¿Ya vas a empezar de adulador? Solo digo lo que es verdad. Eres la mamá más hermosa. Ándale, ya siéntate a desayunar. Ay, qué rico seré esto, ¿eh? Oye, ¿estás emocionado? Sí. Sí, la verdad sí. Pues hoy es mi primer día en tercero de preparatorio. Yo sé que vas a seguir siendo el joven estudioso y de buenas calificaciones como siempre. Pues sí, mamá. Pues no quiero perder mi beca. Además, pues ya sabes que quiero estudiar medicina en la Universidad Nacional, así que quiero salir con un buen promedio, ¿eh? Mi amor, dame tu mano. Tan estudioso. Estoy tan orgullosa de ti. No te defraudaré, mamá. Yo quiero que siempre estés orgullosa de mí. Siempre. Bueno, ahora desayuno, pues se te va a enfriar. Sí, sí, sí. Me quedaron muy ricos. Me quedaron buenísimos. Pero muy picosos. Ay, pues así me lloré. A ver, pruébalos. Hola, amor. Ay, mi amor, te estaba esperando. Qué emoción, ya es nuestro último semestre en la prepa. Sí, y hay que seguir aprovechándolo, ¿eh? Para sacar buenas calificaciones. Bueno, pero también vamos a salir a divertirnos, ¿no? No todo es estudiar, estudiar, estudiar. Bueno, está bien. Ahí está el estúpido ese con Azucena. Ya, supérala. Prefiero andar con Romeo y a ti. Te bateo. No, no tienes que recordar, idiota. Pero ya llegará mi desquita, no te preocupes. Eso es todo. Sí, o no, sí. Ya vámonos al salón. Ay, porque ya está ajeno, man, y no nos quita la mirada encima. Me choca. Ay, déjalo. Seguro sigue todo dolido porque no le hiciste caso. Ay, pues, ¿cómo le iba a hacer caso? Es que desde el primer momento en que te vi, me enamoré de ti. Y yo de ti. Ay, tengo que vivir. ¿Qué es eso? Ay, yo tuve los ojos. Claro, no. Ay, mi amor, qué bienvenido. Ay, mi amor, qué bienvenido. Qué bienvenido. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué me están viendo así? Pues, no sé. Ay, pero no hagas caso. Vámonos al salón de química que ya va a empezar la clase, ¿va? Pues, sí. Están locos, ya los conozco. Pero mira quién está aquí. Oye, ¿ya viste el video que está circulado en redes sociales de tu mamá? ¿Video? ¿De qué video hablas? Ah, muéstrale, muéstrale. De este video. No sabía que tu mamá era una teibolera, ¿eh? Ay, sí, lo sabe. Lo hace bien. Lo hace muy bien. Se hace unos buenos pasos. La neta. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste ese video? Mi mamá no es ninguna teibolera, eso no es cierto. Pero claro que es cierto. Tampoco me vas a decir que no es tu mamá la que le está bailando a todos esos hombres. Ay, ¿quién lo iba a decir? Tu mamá es toda una fichita. Ya, mi amor, ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? No caigas en sus locaciones. Tranquilo. Solo te quieren hacer enojar. Seguro tu mamá tiene una explicación para esto. ¿Qué explicación puede tener a esto? Ninguna. Ella me ha estado mintiendo todo este tiempo. Y voy a cerrar la verdad de esto. Romeo. Romeo. Ya cállate. ¡Buenos días! Amigos, llegamos adelante. No cabe duda que eres la sensación del lugar. Tú sí que te ganas tus buenas propinas. Bueno, más lo del sueldo. Qué bueno que hay buenas propinas porque he estado ahorrando mucho. Ay, ya casi completo lo de la universidad de mi hijo. Sí, mana, pero tu hijo quiere ser médico. Es una carrera muy cara. Te la pasarás en el tubo para siempre. Ay, no me importa. Haré lo que sea para haber convertido a Romeo en todo un médico. Esa va a ser mi satisfacción más grande. Lo que una madre tiene que hacer. Ya te dije. Lo que sea por mi hijo. Yo sé que cuando él sea médico yo podré dejar este trabajo. Bárbara, a la vista. Pero mientras, a seguir ganando dinero y ahorrando. Eso. Oye, es mi turno. Deseame suerte. Suerte, 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 manita. ¡Hola, amigos! Ahora llega con nosotros la preferida, la reina del elotismo. Ella es... ¡Bárbara! Sí, la belleza hecha mujer. ¡Bárbara! 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 Amigos, sigamos adelante. Y yo le vamos a dar con todo. Pues tú y todos tus famosos se van a la... Cash, el peso del dinero. Gran estreno este domingo de la noche por las estrellas. Un programa con más tradición deportiva. Con las noticias más destacadas de la semana de toda la jornada. Con las reseñas de todo lo que te perdiste. En un show que ha capturado la atención de todas las familias. Que no se te vaya nada. Quédate a vivir. Acción. Este domingo, más de la tarde, con las estrellas. Pretencia. Cinco años amo a mi justicia. La acusante asesinato. Nos jugamos contigo. Y quiere probar su inocencia. Nadie te burla de la justicia. Vamos a encontrar a todas. Subjetivas. Primero de junio, 8.30 de noche. Con las estrellas. ¡Cáusico! 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 Y va a seguir las vidas. Sí, no las vistas y las vidas. ¡Cáusico! ¡Peach! ¡Cáusico! ¡Cáusico! ¡ survey! ¡Cáusico! ¡Cáusico! ¡Vamos a recibir a Yuruel! ¡Venga a la zona de Yuruel! ¡Yuruel con un aplauso! ¡Yuruel a la pista! ¡Vamos! ¡A la pista Yuruel bailando! ¡Romeo! 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 ¿Dónde estás? ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? ¡Romeo! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has estado mintiendo? ¡Romeo, hijo! Mi vida ha sido muy complicada, más de lo que te imaginas. Pero hay otras formas de ganarse la vida, mamá. No de esa manera. Mi amor, lo intenté. Pero no sé hacer nada más. ¿Tenías que ir precisamente ahí a bailarle a los hombres? Por favor, entiéndeme. De todos lados me corrían. No querían darme trabajo en ningún lugar. Y con un niño tan chiquito que era mi responsabilidad, tuve que ganarme la vida como fuera. Ahora es mi culpa. No, mi amor, no. Es mía. Me muero de vergüenza. Todo este tiempo te he mentido. He tenido muchos remordimientos. No sé qué pensar, mamá. No sé qué pensar. Estoy muy dolido de que me hayas mentido todos estos años. Y de verte así, bailándole a los hombres. Mi amor, por favor, perdóname. Ya te conté lo que ha sido mi vida. Ya te conté la razón por la que tuve que hacerlo. Tú debes de ser Romeo. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Yo soy tu abuela. Y tú eres el nieto que he estado buscando por mucho tiempo. Esta mujer te quitó de mi lado. Vaya que eres necia. Te dije que no te acercaras a esta hacienda. Es mi hijo, doña Refugio. ¿Cómo te atreves? Tú no eres su madre. Es cierto, la madre de él fue una gata como tú. Pero mi nieto no lleva tu sangre, ¿eh? Él es un calderón. No lleva mi sangre. Pero es mi hijo. El corazón. No. No es nada tuyo. Y lo que estás buscando es que mi gente te mate. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es mi madre! Y a ella no la vas a matar. Yo se lo advertí y no hizo caso. Así que va a tener que pagar las consecuencias porque nadie se burla de mí. ¿Sí? Doña Refugio, escúcheme. Me preocupa Romeo. Usted aún está rodeada de traidores. ¿Sí? Traidores. ¿A qué te refieres? ¡Sí! 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 La mato en el orgullo. ¿Qué quieres decir? ¿Habla? Yo sé quién le abrió el portón a don Lacho y al Rubio Para que mataran a su hijo ¡Fuiste tú, Roque! No es verdad, doña Refugio Apenas alcancé a decirle a Isidro Pero antes de entrar a la casa Debí abrir el portón de par en par Para que entraran el Rubio y sus hombres ¡Hijo! ¡Algo le pasa! ¡Hijo! ¡Algo me decía que tú no eras de fiar Y aún así seguí considerándote uno de mis mejores hombres Poco después de abrir el portón de la hacienda Se empezaron a escuchar los balazos ¡Zorra! ¡Maldita! ¡Te voy a matar! ¡Estás mintiendo! ¡Ya saben lo que tienen que hacer con los traidores! ¡No me hagan nada, doña Refugio! ¡Por favor! ¡Por favor! Abuela, lo van a matar Se mató a tus padres ¡Tiene que pagar por la traición que cometió con esta familia! Por su culpa mataron a mi hijo ¡A tu padre! ¡Al patrón! ¡Sígueme! ¡Siéntate! Entonces, ¿qué va a pasar con mi madre? Eres muy joven para entender muchas cosas Pero ya te dije que esta mujer no es tu madre Ella me crió y me cuidó como si lo fuera No acepto que no esté a mi lado Romeo ha sido lo más importante en mi vida, doña Refugio Le suplico que no nos separe Está bien Acepto que Lorena se quede en la hacienda Pero con la servidumbre Y con la condición De que nunca le llames mamá ¿De acuerdo? Está bien, abuela Tú eres mi heredero Y no está bien que le digas mamá a Lorena No se preocupe, doña Refugio Romeo no me dirá mamá Soy una mujer piadosa Ha sido buena con mi nieto Y eso te ha salvado Pero no te quieras pasar de lista conmigo No, doña Refugio Le aseguro que acataré sus órdenes Está bien Ahora te puedes retirar El ama de llaves te mostrará cuál es tu cuarto No, no, no Apájala, apájala Apájala ¿Mamá? Mi amor Calma Muy pronto todo esto va a terminar Muy pronto vamos a salir de aquí No nos vamos a separar ¿Estás seguro? Sí, claro que sí, hijo Quizás te cueste trabajo creer en mí Por lo que ya hemos vivido antes Pero de lo que siempre debes estar seguro Es que contra todo siempre te voy a proteger Yo creo en ti, mamá Bueno, tenemos que escondernos Escóndete, escóndete atrás Escóndete, corre, corre, corre Tranquilo, ya empezó el operativo Saldremos cuando ya todo vaya a terminar ¡No! ¡No! ¡No!